bueno amigos vamos a pasar con el sitio y lo tengo aquí también en este bote de 10 mil litros chulo con una base 50 50 también un 10% de aroma y más de un mes de maceración así que nada vamos a pasar a lo que es la cata bueno amigos lo tengo en el red allá para darle según dice el fabricante es fruta de la pasión y plátano bueno vamos a darle sobre todo lo que notas es la fruta de la pasión tiene también el toque del plátano pero es muy bajito es un plátano muy gominolero la verdad es que el sabor de la fruta de la pasión con plátano sabe un poco raro tiene que llevar algún algo más no sé lo que es pero algo más porque no no sabe no sabe muy bien este no me ha gustado mucho la verdad nada pasamos al siguiente